1904 y otra vez revolución, que el pacto de la cruz fue traicionado. De todos lados hombres se ven llegar que van diciendo presente mi general. Pero el fin de una era está arribando, ya no habrá más general de Poncho Blanco. Yo ya no tengo caudillo, no tengo por quién pelear. ¿Pa' qué quiero la divisa si se murió el general? Mi pena la lleva el viento y rebota en la quebrada. Y el eco quiere decirme que ya no me queda nada. Se hace cao el manantial, a no se cao los baguales. No vuela el águila blanca, se han callado los orzales. Aparicio, aparicio, te estoy buscando, ¿dónde está general? De Poncho Blanco andarás por el cielo, nadie lo dude. Tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube. La bala que te pegó, a todos nos mató algo. Yo solo quedé con fuerza pa' volver a cerro largo. Crucé nadando el río negro, para seguir rumbo a Melo. Ya no había rastros del puente que construyó Don Carmelo. Para sentir tu coraje, me vine a tu pambaré, y pa' tenerte más cerca me largo pa'l cordobés. Aparicio, aparicio, te estoy buscando, ¿dónde está general? De Poncho Blanco andarás por el cielo, nadie lo dude. Tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube. Un saludo. La cuara que sos picana, ¿por qué te puse un clavito? No hay de creer en tus hazañas, sino quien las haya visto, Malsa te ha vuelto con el oficio. Pingo de garras probada, en las cargas te crecía, De relinchar con las dianas, de pedir rienda en la fila, Manso te ha vuelto por culpa mía. Caucho asentao en peligro, hombre de morir riendo, Que te han hecho los caminos, te han sacado el alma del cuerpo, Con el oficio, manso te han vuelto. Formen tropa, griten patria, si quieres reconocernos. Que lejanos recuerdos, tierra mía, La ausencia empozándose en el alma, El sueño de las piedras no se muere, El sueño de la patria liberada, Cruzamos con el jefe hacia el ocaso, La noche al horizonte se levanta, El rojo camino en flor de ceibo, Es sangre por la patria derramada, La sangre de don Manuel Artiga, La sangre de Vicudo en la ranchada, Del muerto paisandú de mis amores, La sangre generosa americana, Aquí desde la lluvia se van las noches, En una oscura búsqueda del alba, Las manos detenidas en el tiempo, Buscan las medias lunas de las lanzas, El ansia del regreso anda en las venas, Se vuelve ronco grito en las gargantas, Y vuelca su sentir solo al calor, Que el jefe le desata en esperanza, La sangre de don Manuel Artiga, La sangre de Vicudo en la ranchada, Del muerto paisandú de mis amores, La sangre generosa americana, Del muerto paisandú de mis amores, La sangre generosa americana, Del muerto paisandú de mis amores, Palomita blanca, Vidalita, Vos que tenés alas Si volás pa'l cielo, Vidalita Llévame esta carta Y a pedirle en ella, Vidalita Al Dios que nos manda Que se dé una vuelta, Vidalita Por mi pobre patria Al Dios que nos manda Vi a decirle en ella, Vidalita Que los de mi raza Se están separando, Vidalita Y eso es una lástima Si la ley la entiende, Vidalita Nos dirá la causa Pocos tienen mucho, Vidalita Y los muchos nada Palomita blanca, Vidalita Si llevas la carta Debí hacer un nido, Vidalita Entre mi guitarra Debí hacer un nido, Vidalita Entre mi guitarra Palomita blanca, Vidalita Si llevas la carta Si llevas la carta Si quieren verme la luz Que llevo adentro Que llevo adentro Hagan un canto de amor Que el fuego empiezo Que el fuego empiezo Si dura quieren la voz Que adentro llevo Que adentro llevo Lleguen al grito de paz Que está en el pueblo Que está en el pueblo Que está en el pueblo Por esta sangre Vengo a pelear Esta es mi vida Siempre será Por esta furia Me dicen mal Por mi ternura Es un poco más Si un hijo Quieren de mí Para los juegos Para los juegos Un hijo Un hijo Les voy a dar Por eso quiero Por eso quiero Por eso quiero Si un hijo Si un hijo Quieren de mí Para matarlo Para matarlo Prefiero Prefiero decir un no Alto y sagrado Alto y sagrado Alto y sagrado Alto y sagrado Por esta sangre La sangre Vengo a pelear Esta es mi vida Siempre será Por esta furia Por esta furia Me dicen mal Por mi ternura Es un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Toda y sagrado Toda y sagrado Toda la sangre Sur от Toda la sangre Desde tierras valencianas te acercaste a nuestras playas y la campaña uruguaya te recibió como hermana y brillaste soberana en el ambiente campero y al oírte un sanducero recuerda al gaucho bizarro al viejo Miguel Navarro que fue sorzal que guaycero Miguel Navarro el cantor, Juan Suárez el guitarrero del viejo río Aparcero aprendieron el rumor y hoy quedan las vibraciones que hasta el alma nos desgarra de aquella vieja guitarra de las viejas tradiciones que canten los corazones que no alivian los pesares y al emitir sus cantares oigan como arranca el viento gemidos, penas, lamento la guitarra de Juan Suárez guitarra, guitarra vieja otra como vos no hay desde España hasta el que guay viene llorando tus quejas de tu boca no se aleja ni las penas ni el dolor debo decirte mi amor que con acento muy quedo de las laderas de Aedo te saluda un payador olvido tantas cosas en este tiempo ruin el sol y sus milagros vuelto el cielo gris más de los años mozos jamás olvidaré tu pollerita corta y azul en el andén tu rostro que decía jamás te lloraré tras de la ventanilla casi ciega del tren tu pollerita corta campanilla azul de un jardín hermoso perdido como tú tu pollerita corta sueño fugaz nubesita serena de un sueño de paz tu pollerita corta donde andará tu pollerita corta donde andará tu pollerita corta donde andará la ventanilla tu canto a la ventana tu pollerita corta donde andará tu polla esta ventana Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 del Mojinete nunca tuve más juguete que una cespuela llorona, mi cuna fue una carona colgada del Mojinete. No conocí andar y ver, mi cancha fue el camporrazo y recibí mago acaso, que en Matungo de Jagüé. No conocí andar y ver, mi cancha fue el camporrazo. En cuanto supe domar, me alcé con una tropilla, la madrina era tordilla, nunca la pude enfrenar. Muchos años he pasado, cantando por los fogones, enfrenando redomones y ensillando reservado. Y hoy canto mi amarga pena, porque no aprendí a llorar, la India me vino a dejar como resaca en la arena. Y hoy canto mi amarga pena, porque no aprendí a llorar. Llegó a prenderse una duda, en la trenza de mi amor, como nudo potreador, en tientos de lonja cruda. Llegó a prenderse una duda, en la trenza de mi amor. Con el dulzor de pitanga y el veneno de crucer a la India me hizo atar carrera para encerrarme en la manga, con el dulzor de pitanga y el veneno de crucer a la India. Siempre me hace recordar, la madrina y la tropilla, la gran yegua era tordilla, nunca la pude enfrenar. Siempre me hace recordar, la madrina y la tropilla. Tengo un caballo preto con nombre de ventanilla, un lazo de doce brazos de coro de manovil. Tengo un caballo, que es para mi compañía. Yo soy un caboclo folgado, ahí yo no tengo familia. No lombo de mi caballo, yo viajo el día entero. Voy de un estado para hoy, yo no tengo paradero. Quien quise ser mi patrón, que ofreza más dinero. Yo soy muy conocido en el triángulo minero. Tengo una capa gaúcha, que yo traqué por un boicareño. Tengo dos perigos grandes, y es por alán de carneño. Un miserebe de colchão, y otro de traveseño. Con mi caballo, yo me cubro el cuerpo entero. Un miserebe de colchão, y otro de traveseño. Adiós que yo ya voy partiendo, voy posar en otra ciudad. Después de mañana vencer, quiero estar en piedad. Dios me dio este destino de mucha felicidad. Donde yo paso como el preto, de echo un rastro de saudades. Donde yo paso como el preto, de echo un rastro de saudades. Donde yo paso como el preto, de echo un rastro de saudades. Donde yo paso como el preto, de echo un rastro de saudades.